...pues sí, hace falta la verdad una tienda así... ...espero que dejen los mismos precios que afuera... ...en Málaga... ...porque merece la pena la verdad... ...es más baratillo... ...las cosas salen más baratas... ...espero que sea así... ...me parece una buena idea para la gente... ...es un sitio con preguntas baratas... ...y está bien, de precio y calidad... ...bueno, en parte sí, porque la gente tiene mucha ilusión... ...porque venga esa franquicia... ...pero bueno, las preguntas son las siguientes... ...¿dónde fabrican la ropa?... ...¿la ropa es de calidad?... ...¿merece la pena?... ...nada más, no tengo nada más que decir... ...por mí, por mi parte, no estoy interesado en esa franquicia... ...pero vamos, si la gente la quiere en Melilla... ...pues bienvenida sea, ya está... ...bueno, yo no soy muy deprimado, pero vamos que... ...eso es más de mujeres, pero bueno, está bien... ...todo lo que traiga Melilla en este sentido... ...es mejor para la ciudad, ¿verdad?... ...bueno, a mí ni me va ni me viene... ...me da igual que venga como que no venga... ...yo estoy servido de todo... ...¿sí, por esa otra preguntilla?... ...sobre las motos... ...bueno, la verdad que es una tienda que... ...tiene mucha variedad de ropa... ...económica... ...y la verdad que viene bien, sí... ...todo lo que es bueno para Melilla, que venga, que venga... ...muy bien, muy bien, pues nada, seré el primero en ella a comprar... ...sí, muchísimas, muchísimas... ...el primar, que llegue primar a Melilla, hombre, claro, claro... ...que venga ya, sí, sí... ...a comprar de todo, de todo, sí, sí... ...necesitamos grandes superficies aquí en Melilla, ¿o no?... ...necesitamos mucho de todo... ...eso... Melilla es una tienda que está un poquito... ...bien, pero necesita algo más... ...sí, sí, pues sí, pues... ...pues sí, porque sé que tengo las cosas más baratas... ...pues sí, pues también, pues... ...pues sí, que sabe, sí, tengo ganas... ...porque hace mucho tiempo que estamos esperando... ...pues sí, porque en primar están todas las cosas más baratitas... ...y de buen precio... ...pues tenía que abrir ahora en agosto...